Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Este es un momento muy especial. En nombre del programa de Derechos Humanos, mi nombre es Graciela Blancat, quiero presentar a mi compañera que está en el equipo, Bárbara Mayer. La costumbre del programa es, por un lado, uno de los trabajos ardos es hacer un archivo testimonial que lo podrán ver en la página web de la biblioteca, grabamos testimonios. Pero el otro, las actividades abiertas al público, siempre fueron mesas temáticas y homenajes. Es la primera vez en cinco años que el programa de Derechos Humanos va a presentar un libro. ¿Por qué? Porque está dentro de la temática. Eso sería lo más fácil o más ligero. La realidad es que desde el programa de Derechos Humanos decidimos presentar este libro porque no es un libro común, no es un libro que pueda decir, lees y no te pasa nada, acá pasa de todo, acá hay emoción, acá hay mucho amor. Con ese mismo amor el programa de Derechos Humanos da la bienvenida a Martín, a Felipe, a María, a Paula y a Eugenia, a Manuel, que está sentado por ahí, y a Nora Veiras, que les quiero decir que sí, haber visto el libro cuando la convoqué, me dijo, contá conmigo. Esto tiene doble valor. Así que gracias a todos, gracias a todos ustedes, y acá que empiecen a hablar los que tienen mucho para decir. Gracias. Nora. Bueno, buenas noches. Primero gracias, bueno, gracias a Graciela, a Bárbara, ¿no? Bueno, acabo de conocer, pero bueno, por haber tenido la idea de convocarme a coordinar una actividad que es mucho más que una actividad, que es realmente un desafío y una propuesta que es un regalo, aunque suene paradójico esto, porque es la posibilidad de haberme encontrado con un libro, un libro hermoso desde lo estético, realmente es un objeto bello, el libro Huellas, y además conmovedor, como bien decía Graciela, desde todo punto de vista, porque es un relato en primera persona de cinco hijos de desaparecidos, los tres de los cuales tienen a la madre y al padre desaparecidos, otros dos tienen a la madre o al papá desaparecidos, y van contando con una crudeza y una sinceridad y una exposición y una honestidad en todo lo que han vivido, todo lo que ha significado pasar por ese proceso que ha implicado, y en todos los relatos en distintas formas aparece el dolor, la bronca porque sus padres no estaban, las crisis que esto han provocado, los momentos de reconocimiento, de indagación, de temor a encontrarse con palabras que duelen, como dicen algunos de los testimonios, de preferir el silencio a veces para no enfrentarse con historias que hacen, que muestran descarnadamente el dolor que han pasado, que reivindican por sobre todo el amor, el amor de esos padres que les dieron la vida, y este es un eje común que atraviesa todas las historias, la reivindicación del compromiso militante de cada uno de esos padres, que les llevó a algunos a tener momentos de bronca, y hablando con Paula antes de esta presentación, ella me decía, yo coincidía, le contaba que no vivía en carne propia, por una cuestión de historia, cada uno tiene su propia historia, pero una cuestión generacional también, el horror en forma directa de lo que fue la dictadura militar, pero lo que sí aparece, y quizás a partir de lo que fue el film Infancias Clandestinas, esa mirada desde el chico, desde los hijos, que ven el mundo desde la altura de los hijos, que están siendo partícipes de una historia que desconocen, que algunos desconocieron absolutamente, una de las historias, bueno, que ya va a aparecer a lo largo de la presentación, uno de los hijos pensó durante muchos tiempos que sus padres estaban de viaje, y le había contado a sus compañeros de colegio que los padres estaban de viaje, y cuando le explicaron que no, cuando los abuelos se atrevieron a contarles lo que había pasado en realidad, uno de sus temores era, no de sus temores, de sus grandes intrigas era ver cómo le contaba a sus compañeros de colegio que sus padres no habían estado de viaje, y que no estaban más, que no estaban. Y en estas historias en común, donde lo que prima y lo que las va ilvanando es realmente el amor, el protagonismo de los abuelos y de las abuelas es crucial para que estas personas que me acompañan puedan ser las personas que son, y me parece que esto nos enorgullece como generación a ellos y como país a todos. Y me parece que esto es más que fundamental remarcarlo, sobre todo en este momento, en este momento donde se ha atacado de la forma bestial en la que se ha atacado a los organismos de derechos humanos, a las madres, a las abuelas, donde este sentimiento de complacencia política ha permitido que ministros de la Corte Suprema de Justicia llegaran a avalar un fallo del 2x1, y que también ese fallo permitió demostrar, aunque suene realmente paradójico, que la sociedad argentina atravesó muchas cosas y tiene conciencia y no está dispuesta a entregar lo que se ha construido, el dolor, la memoria y la necesidad de verdad y justicia. Y me parece que esto los ha obligado a dar vuelta como un panqueque a gran parte de la dirigencia política y salir a denostar aquello que habían impulsado y dejaron en evidencia solo a 3 miembros de la Corte Suprema como si fueran los únicos responsables de esa atrocidad. Que siguen estando, como bien dice acá Manuel Callao. Que siguen estando y que, bueno, gran parte de esa dirigencia política mira para otro lado, ¿no? Ni siquiera se han atrevido a pensar en la posibilidad de impulsar un juicio político por esa atrocidad. Pero bueno, eso ha sido posible, la revisión política de una decisión atroz en función de todo lo que se ha construido. Y me parece que las historias de los hijos han sido fundamentales y son fundamentales para eso, para demostrar todo lo que se ha sufrido, todo lo que se tiene que reconstruir, la necesidad imperiosa de la verdad para poder avanzar y la apuesta al futuro. Creo que en cada una de las historias que uno recorre en Huellas está eso, está la apuesta generacional, la apuesta colectiva a algo mejor. Y me parece que eso es lo que nos enriquece a todos. Por eso, más allá de seguir hablando, yo me parece que es realmente muy rico y sería imperdonable que el tiempo no nos alcanzara para que cada uno de estos jóvenes puedan contar su historia y a partir del relato, pequeño síntesis de algunos de los relatos que nos van a ir leyendo con mucha generosidad a distintos actores. Y para eso, para ir conociendo mejor a Eugenia, invito a... Élida Chinooka, ¿cómo es? Chinooka, Chinooka, ¿lo dije bien? ¿Quinoca? Es quinoca. Es quinoca. Ah, sí, es como una tarantela. Así se escribirá el silencio o ni siquiera puede escribirse. ¿Cómo se habrá escuchado ese silencio penetrante en aquel departamento del barrio de Once después que los milicos entraran a patadas y se llevaran a los cuatro? Tocaron el timbre una y otra vez. Nunca entendí por qué. Si iban a entrar igual, sin pedir permiso, después de cortar la calle con los camiones del ejército. Quedaron los muebles dados vuelta, los armarios abiertos, la ropa en el piso y una cajita de zapatos. Me contaron que durante un tiempo me asustaba mucho cuando escuchaba el timbre y que decía, saltaron por la ventana, saltaron por la ventana. No lo recuerdo. Como nada de lo que sucedió ese día ni ninguno de los que compartí con mis viejos. Como nada de lo vivido con ellos, ni sus caras, ni sus voces, nada. Y lo que siguió fue el silencio profundo del que no quiere o no puede hablar. Ese, el silencio del que no puede o no quiere escuchar. Se llevaron a los cuatro. Nos dejaron a los tres chicos en el departamento. Gustavo Rojas, el hijo de Mirta, tenía cinco años y esperaba a una hermana. Yo, dos y medio. Mi hermano Manuel, casi nueve meses. ¿Dónde se queda un bebé que se despierta de noche sin su mamá, ni ningún brazo que lo acune? Dos parejas jóvenes, con todas las ganas de vivir y de luchar por un país más justo, con todo el amor y la solidaridad para proyectar otro futuro posible. Así se lo decía mi mamá a mi papá cuando estaban de novios. Nuestro amor sigue limpio y puro y no se va a acabar porque es eterno. Porque ni siquiera cuando no vivamos más, él se va a morir. Porque se va a prolongar en nuestros hijos, que van a ser los hijos del amor más puro, más dulce, más sencillo. Eugenia Azulmendi, del silencio a la palabra, de la palabra al relato. Bueno, qué preguntar después de ese relato. Vos decís, tenías dos años y medio. Tu mamá y tu papá están desaparecidos. Sí. A partir de ese momento, ¿tenés un último recuerdo de ellos? ¿Te acordás algo? No, 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 recuerdo, no tengo, era muy chiquita. Si bien alguien puede acordarse de ese momento, es difícil acordarse igual de las cosas que sucedieron a los dos años. Así que también un poco por la edad, no tengo ningún recuerdo. Ahora, vos contás en el relato que el haberte propuesto que escribieras te llevó a abrir cajones y empezar a encontrar historias, a reencontrarte con cosas. Contanos qué encontraste, qué te reencontraste, qué te movió estas, qué te movieron estas líneas que tan bien sintetizás. ¿Qué me movió escribir? Bueno, estamos en el Museo del Libro y de la Lengua, nada más pensaba hace un ratito en esto, pensaba o miraba las paredes con dibujos, con palabras y con frases extraídas de estos relatos y pensaba en la fuerza de la palabra. Una de las primeras cosas que me movilizó cuando surgió la propuesta de escribir fue pensar que, qué bueno que escribir esta historia es ganar una pequeña batalla. Creo que en este momento además en donde yo lo que creo es que la memoria es un terreno de intención, es un terreno donde distintas voces se están pujando más en este momento por ganar ese espacio. Nuestro testimonio, nuestro testimonio se vuelve más urgente y nuestra palabra tiene el valor además de ser subjetiva en el sentido de que son nuestras historias. Y desde ese lugar, desde lo subjetivo creo que llegamos a generar esto, a la emoción, a poder generar en el otro esta empatía que sentimos que sucede cuando compartimos nuestras historias. Y sí, abrir todos los cajones fue una de las cosas que tuve que hacer para ponerme a pensar qué contar y justamente lo que me aparecía muy fuertemente este silencio que me atravesó durante tantos años, un silencio que fue otra de las cosas que buscó este estado represivo como otra de las metodologías además de la desaparición, de la tortura, de la muerte, imponer el silencio, imponer el silencio, creo que fue lo que ellos buscaron. Y durante muchos años realmente mis abuelas primero no supieron qué decirme, yo no recuerdo bien cuál era el relato, bueno sabemos, ya van a volver, y cuando hace poco revisando legajos, volviendo a mirar documentación, veo las respuestas a los avias corpus que mis abuelas hicieron tantas veces, miraba las fechas, ellos desaparecieron en el año 1977, año 78, año 79, año 80, seguían buscando todavía con alguna esperanza, entonces fue para ellas muy difícil decirme lo que había pasado, no eran, dentro de la familia no había, salvo un tío nuestro, experiencia militante, así que tampoco había muchos lazos con la organización a la que yo pertenecía, con lo cual fue más difícil para ellos, para la familia poder dar una respuesta, darnos una respuesta. Y frente a ese silencio que me costó tanto combatir, me parecía que escribir era, bueno, justamente todo lo contrario, el triunfo de la palabra. No es la primera vez que cuento la historia, bueno, varios nos conocimos en hijos, a los 20 años... En los 90, cuando se empezaron a juntar, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue ese empezarse a juntar, bueno, un poco que los silvan a todos y encontrar que había otros que tenían historias parecidas o muy semejantes frente a una realidad que por ahí habían vivido en la que ustedes eran los distintos, ¿no? Sí, para mí, el momento de sumarme a la organización hijo fue un momento clave en la historia, en relación a mi historia. Previamente, justamente por lo que implica organizarse y estar con otros, no solamente por compartir la historia, sino por compartir objetivos que tenían que ver con la lucha por la memoria, por la justicia y por la verdad. Anteriormente a mí, en la escuela primaria, en la escuela primaria, tenía como compañera una chica que también era hija de desaparecidos, eso lo cuento en el relato, y el modo de acercarme a ella había sido... ¿Vos también vivís con tu abuela? Sí, sí, yo también vivo con mi abuela, y nos entendimos perfectamente en esa complicidad sin palabras, ¿no? Pero ya de jóvenes, ese encuentro con otros hijos y compartir una lucha, fundamentalmente fue clave por eso, por lo que implica estar con otros en un objetivo común. Y sí, que la historia no es... y eso siempre lo decimos también, estas historias son nuestras historias individuales, pero es la historia de todos y es una historia colectiva, y a eso va nuestro aporte, ¿no? Un poco que también lo decimos en general y lo sentimos todos nosotros, creo que lo hemos charlado, con cierta responsabilidad, pero una responsabilidad buena, ¿no? De dar el testimonio, de dar nuestro testimonio a este mundo y a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, que están ahí caminando, que son los nietos, ¿no? Formar conciencia, ¿no? Aportar a esta necesidad de seguir formando conciencia. Bueno, y ahora vamos a ver, a conocer un poco más de la historia de Felipe, a través de la voz de Manuel Callao. No puedo precisar del todo cuándo fue que sucedió, pero estimo que yo tendría unos ocho años el día que la abuela Herme me llamó, pasado el mediodía, y empezó a contarme la verdadera historia. Así fue que me contó que mis padres no estaban de viaje, que en realidad los habían secuestrado los militares y que todavía no sabíamos cuál había sido su destino. Allí, nuevamente, por esta mecánica notable de la psicología, lejos de caer en una angustia intensa, recibí la noticia casi sin sorpresa, casi sin dolor. Evidentemente, alguna parte mía ya barajaba la posibilidad de que papá y mamá nunca volvieran de aquel viaje. Recuerdo haberle hecho a la abuela solo un par de preguntas. No terminaba de entender por qué motivo se los habían llevado. Y al mismo tiempo empezaba a tener más sentido la notable inquietud que le había observado a la abuela Porota cada vez que en la televisión aparecía hablando un tipo de bigotes y mirada severa al que llamaban General Videla. Con el tiempo y el trabajo sobre mí mismo, empecé a contactar con el punto más complejo de la desaparición forzada, que creo tiene que ver con lo que nos sucede a los familiares y amigos. Una pregunta se me hizo centro. ¿En qué momento damos por muerto a ese ser querido? ¿En qué momento iniciamos un proceso de duelo? O más bien, no es posible iniciar un proceso de duelo. Felipe Fernández, El Viaje. Bueno, Felipe, vos tenías dos años. Dos años. Cuando desaparecieron tu mamá y tu papá. Algo así. Y vos sos quien cuenta que durante mucho tiempo creíste que estaban de viaje. Y cómo, bueno, un poco esta parte del relato cuenta eso, cuando tus abuelos te contaron y cómo empezaste vos a reconstruirte y a entenderte con esta nueva realidad. Sí, cómo empecé y claramente no terminé. Empecé, bueno, un poco con este choque contra la realidad instalada que tengo en principio con mis amiguitos de escuela. Y con Hugo, mi amiguito del barrio que vivía al lado de mi casa, con que compartí toda la infancia. Entonces ese fue el primer impacto doloroso. Por otro lado, un poco lo que estoy relatando ahí es cuando me cuentan lo recibo casi sin sorpresa. Ya para esa altura evidentemente algo en mí me decía que no había mucho más para esperar. Que no iban a volver. Claro. Pero esto creo que era posible también para mí tomarlos sin caer en un crack emocional, básicamente por la contención afectiva de mis abuelos. Yo desde que tengo memoria vivo con ellos. Hoy me pasó algo curioso porque estamos pensando en traer cositas para decorar y me encontré con todos esos libros que están ahí, que son libros que vendía mi viejo y algunos colgantes, que son los objetos más antiguos que tengo y de los que tengo mis primeros recuerdos cuando tenía tres y medio, cuatro. Entonces, bueno, doble valor, ¿no? Por un lado porque son mis primeros objetos y por otro lado porque eran objetos que me dio mi papá. Bueno, eso, la vida para mí era natural. Yo estaba con mis abuelos y estaba bueno. Y después vino el choque, ¿no? Creo que cuando pasé al secundario, de nuevo, el mismo choque, toda gente nueva, todos compañeros de secundario nuevos. ¿Esto qué año era? Fines de los 80, principio de los 90, ¿no? Entonces, de nuevo, la escena temida, la escena dolorosa, alguien preguntándome por mis viejos. Yo siempre hablaba de mis abuelos o trataba de evitar nombrarlos, pero bueno, siempre en algún momento la pregunta venía. Y ahí, durante la adolescencia, yo había tenido contacto con una chica y hija desaparecidos por mi abuela, pero que ya hacía mucho tiempo no veía y nada más. Y era muy doloroso, era muy doloroso. ¿Y en algún momento decidiste empezar a reconstruir la historia de tus padres a través de conocidos, de testimonios? Sí, y no hace tanto tiempo. Sí, estoy muy a poquito en eso. El otro día pensaba que, claro, nada es casual, ¿no? Me pasó algo notable el día de la marcha del 2x1. Es una intuición intelectual, emocional, que tuve, que tiene que ver con... Como si internamente le hubiera... En un momento, durante la marcha, que estábamos ahí rodeados de gente en total solidaridad y en un abrazo, una muestra de amor y de conciencia histórica como pocas veces hemos visto. Y en un momento fue como darme cuenta que mis viejos tenían sustancia. Que mi lento adentrarme en su historia tiene que ver con, de alguna manera, evitar... Porque, digo, la ficha que me cae es... Yo viví buena parte de mi vida, esto fue la idea que me cayó, Buena parte de mi vida viví y vivo haciendo de cuenta que a mis viejos los desaparecieron y los mataron y ya. Pero trato como inconsciente o conscientemente saltearme el capítulo del medio que tiene que ver con la tortura, que tiene que ver con los cuerpos ultrajados, que tiene que ver con hacer mierda a una persona. Y ahí yo creo que tengo un núcleo donde todavía no puedo mirar. Porque lo que me surge me paraliza, es como ese lugar interno donde no llega la palabra, no llega la mirada todavía. Pero ese día me cayó la ficha, ¿no? Ok, a Feli, a tus viejos les pasó esto, o sea, lo tuve presente, sentí la corporeidad. Y de alguna manera también comprender que hay cuestiones que quizá no tienen arreglo, o sea, no hay posibilidad de que... Hay una herida que no hay posibilidad de que sane del todo en el sentido que deje de doler. La ficha que quizá me va cayendo es que eso está, que en un momento largo de mi vida fue un factor negativo en el sentido de que me inmovilizaba, de que me traía serias dificultades para interactuar con los otros, serias dificultades para todo, para accionar. Y que lo que pude ir haciendo es, hasta que en un momento también hice un click y me di cuenta que, ok, sí, es doloroso, es durísimo, era muy pequeño, no tenía herramientas conceptuales, apenas empezaba a tener lenguaje. Pero en un momento empecé a sentir que si yo había pasado eso siendo tan pequeño era porque evidentemente había algo adentro mío del orden de la fortaleza y del impulso de vida fuerte que me había permitido con la ayuda de mis abuelos ser hoy una persona que estoy entero, sano, vivo. Entonces me di cuenta que eso también lo podía tomar como un punto de apoyo porque si yo había sido capaz de pasar eso, bueno, algo tengo para bancar, para bancar el presente y las adversidades y encarar con convicción porque yo siento que lo que a mí, esta es conclusión de la terapia, lo que a mí me restó fuertemente la desaparición de mis viejos es esa capacidad de potencia inicial durante muchos años de mi vida, te diría hasta los 33 más o menos. Con lo cual los 33 hay un pivot. ¿Qué edad? Sí, sí, sí. Y después, bueno, entrar en perspectiva. Y planteás también que todo este proceso te llevó a nuevas preguntas, que es como un inicio, ya que está lejos vos dijiste en un momento, bueno, esto estoy en proceso, no es que salgo terminado. No, para nada. Y alguna nueva pregunta que te haya sorprendido o que hayas descubierto a partir de esta indagación y de esta aceptación de la propia historia. En principio, lo que te diría es que lo que se me abre es un capítulo de curiosidad. De curiosidad, de empezar a mirar un poquito más cerca. Lo primero que me surge hoy tiene que ver con los espacios de militancia de mi viejo y de mi vieja. ¿En qué agrupaciones militaban ellos? Mi viejo laburaba en Diario El Mundo, o sea, estaban vinculados al PRT, pero poco más que eso sé. Mi familia no tenía conocimiento, en el sentido de mis abuelos. Y con lo cual ahí hay mucho para ir mirando. Lo que pasa es que, como te digo, para mí no es emocionalmente fácil. He tenido algunos sueños en el pasado de situaciones como las que me encontraba con mi madre y en los sueños siempre me pasaba una situación similar, que era como si me dieran corriente continua. Mi cuerpo queda en el sueño, ¿no? Como algo en lo cual toco y se desata la caja de Pandora. Por eso este instinto de ir acercándome muy a poco. Pero sin duda una inquietud de empezar a mirar un poquito más ahí, más de cerca. Bueno, Felipe. Gracias. Bueno, y ahora Marcelo Bucossi nos va a leer para empezar a conocer otra de las historias de estos hijos. Bueno, sí, emocionalmente es más fácil. Sobre todo para nuestra generación, que vivimos esa etapa. Recién nacía la esperada democracia y el clima todavía era muy sensible. Pasaron más de 20 años en los que me ocupé de no pensar, de no sentir. Años en los que enmudecí y congelé mi pasado, un poco por dolor y otro tanto por bronca. Años en los que conocí otro aspecto mío, el artístico. Poder mostrar mi interior al rojo vivo desde la música, me sirvió para canalizar tantas emociones fuertes. También fueron años en los que cultivé mis sombras y fantasmas. Mi dolor. Fue en ese momento cuando pude liberarme de los prejuicios y la oscuridad que me traía este tema, que comencé este camino de entendimiento, de transformación de lo sucedido, de amigarme con mi pasado. El nacimiento de mi hijo precipitó la necesidad de saber todo sobre mí y sobre mis padres. El tenerlo en brazos me obligó a trazar esa línea directa entre mi infancia y ellos. El contacto piel a piel con mi bebé me generó esa memoria corporal, primaria y germinal, mostrándome y recordándome que yo también tuve esos primeros abrazos, ese primer contacto de la piel con mi madre y mi padre, esas horas a su lado mirándolos, escuchándolos, hablándoles, conviviendo. Por más que haya durado poco, sé que esos momentos existieron y fueron fundamentales para ser quien soy hoy y para poder escribir estas líneas. Martín Elías, conociendo a mis padres. Bueno, Martín, Martín tenía tres años cuando desaparecieron tu mamá y tu papá. Y permanentemente otro de los hilos que aparecen en los relatos es esta toma de conciencia que ya hace muchos años que son más grandes que sus padres cuando desaparecieron. Y al mismo tiempo esta posibilidad de ser padres y a partir de ese vínculo irrepetible reconstruir o atreverse a preguntar, ¿cómo fue este proceso para vos? Bueno, el hecho de, creo que a todos nos pasó al cumplir 25 años, 26, empezar a pensar que ya éramos más grandes que nuestros padres al desaparecer, ¿no? Es una línea obligada que tenemos todos y que nadie puede escapar a la comparación. Y los años siguientes, bueno, el hecho de decir uno ya es más grande que sus padres al desaparecer, ¿no? Lo mismo, como mencionás, cuando uno deja de, no deja de ser hijo, cuando uno empieza a ser padre, ¿no? Y uno ha sido toda su vida un hijo de desaparecidos, ¿no? Y uno empieza a ser padre y de alguna manera es como que te tenés que dividir entre ser hijo y ser padre, ¿no? Y al ser padre es cuando realmente me explotó la cabeza, digamos, de alguna manera gráfica, porque, como comentaba el texto, fue ahí que tuve una fuerte crisis personal y que no pude escaparme de mi historia, que había tenido muchos años ausente, ¿no? Por dolor, por miedo, por bronca, por todo. Porque, como decía Eugenia, lo que lograron también es el silencio, ¿no? El silencio familiar, el no, chicos no participan del centro de estudiantes. El miedo, ¿no? El miedo, el miedo lógico de la familia, ¿no? De mi abuela que nos crió, mi abuelo. Es por eso que quizá muchos tardamos tanto en reconstruir la historia y recién en este momento es que yo pude hace muy pocos años empezar a desempolvar mi corazón, ¿no? Mi historia personal, a reconstruir la historia de mis padres también, a encontrarme con personas que nos han conocido en cuerpo y alma, que hay varios aquí presentes, que para mí es muy importante la presencia de los amigos de mis padres, ¿no? De mis padres. Ahora, y en esa... Cuando te encontrás con los amigos de tus padres, con quienes los conocieron, tienen recuerdos vividos en común, ¿te reconocés en esas descripciones de tus padres? No sé si me reconozco, pero para mí es un momento que me siento un niño, escuchando y es muy emocionante, muy movilizante para mí escucharlo, porque realmente tomo conciencia de alguna manera de que existieron, porque yo no tengo un recuerdo. Hay una amiga que se llama Marcela, que está aquí presente, que me mostró dedicatorias de mi padre en la secundaria, dibujos de mi padre, la letra de mi padre. Ellos no han dejado una sola foto. ¿Vos decís la de la fotito 4x4? Claro, la de la foto 4x4. Contá este porque me parece tan gráfico, tan terrible. No, que yo de chico pensaba que desaparecidos eran los que estaban en la foto 4x4, que era la única foto que tenía de mi padre y de mi madre. Entonces yo pensaba que relacionaba desaparecidos con las fotos de ese formato blanco y negro. Foto carnet, claro. Entonces, bueno, volviendo al tema de los encuentros con los conocidos de mis padres, es muy movilizante, muy gratificante, muy enriquecedor. Es como empezar una historia de nuevo, conocerlos. Y con tu hijo, ¿cómo hablas de tus padres? Tardé bastante, él tiene 5, y la mamá me decía, ¿cómo no hablas, no hablas? Y yo no sabía por dónde empezar. Hasta que un día me dijo, papi, yo a mis abuelos los amo, por más que no los haya conocido. Y cuando me dijo así, bueno, lloré, lo abracé, y bueno, y empecé como a tratar de explicarle con palabras que él entienda. Pero bueno, ¿qué le decís? No, tu papá es desaparecido. ¿Y qué es desaparecido? ¿Por qué? Las palabras, la verdad que un nene de 5 años, no, lo mataron. No sabés si decirle que lo mataron, no sabés si... La verdad que, disculpa, pero no sé bien cómo hablar con él al día de hoy. No tengo una respuesta. Bueno, sí, esa es la respuesta. Es difícil. La vida, a medida que va creciendo el tiempo, ¿no? Bueno, y vamos a seguir hablando de todas. Gracias. Bueno, y ahora la historia, Rita Terranova nos va a contar, no la veía, la luz me mata, perdónenme. Otra historia de otras, estas hermosas chicas que tengo acá que me acompañan. Querida Francisca, hay historias difíciles que no se cuentan o se cuentan poco. Creo, creo, o aseguro, que esta es una de ellas. No lo digo porque sea la mía, porque lo que te voy a contar les pasó a muchos otros chicos también. Lo digo porque duele un poco, y a veces un poco mucho, pero siempre, siempre, al final del día, lo que queda es el amor. Y el amor sigue para mí, para mi felicidad, porque estás vos, hija mía. Mira, esta es mi historia, esta es tu historia. Cuando yo nací, la Argentina estaba un poco revuelta. Los militares habían tomado el poder y eso era una mala noticia para el pueblo. Venían a sacarle a los trabajadores sus derechos, a mentir, a matar, a robarse chicos, a hacer más pobres a los pobres y muchísimos más ricos a los que ya lo eran. Ana y Juan, tus abuelos, luchaban contra ese plan malvado. Ellos combatían a los militares porque nadie los había votado. Habían llegado al gobierno por la fuerza y ese gobierno de facto iba a endeudar el país y a producir una gran masacre en el pueblo. Tus abuelos lucharon para que tengamos un país más igualitario para todos. Eran militantes peronistas y su militancia la realizaron en una organización llamada Montoneros. Paula Silvia Testa, carta a Francisca. Bueno, Paula. Bueno, Paula eligió escribirle una carta a Francisca, a su hija. Paula tiene a su papá desaparecido y tenía apenas poco más de tres meses, ¿no? Cuando se llevaron a tu papá. Cuando yo dejé de vivir con ellos. Claro, yo... ¿Esto anda? Sí, ahora sí. Yo vivía con mis papás en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe y bueno, de una manera para... Justamente me pasó que yo necesitaba saber cómo, cuando fui mamá, buscar la forma de contarle a Francisca estas cosas. Fue como un proceso y bueno, la verdad que el proyecto de este libro me ayudó. Francisca sabe la historia de sus familias de siempre, pero bueno, ahora le di como una forma más. Yo me fui a vivir con mis abuelos cuando tenía tres meses porque, bueno, desde que nací... Yo nací en abril del 76, en esos tres meses anteriores hallanaron seis veces la casa que vivía con ellos. Y la verdad que vivía con una nenita. En una situación así. En esos meses hallanaron la casa que vivía con mis papás cinco veces, estaba complicado. Y mis abuelos maternos que vivían en un pueblito de Santa Fe, hablaron con mis papás y ahí me fui a vivir con mis abuelos y con mis tíos. Y ahí tenías otro nombre, ¿no? Te llamabas Paula. No me habían podido anotar, estaba medio complicado, también venía al registro civil. Sí, me llamé María Laura muchos años. Y bueno, mis viejos de vez en cuando venían a visitarme. Y bueno, un día papá no volvió a visitarme, mamá sí, Ana estuvo en la ESMA, secuestrada, pero volvió. Papá desapareció en el 80. Yo tengo algunos pequeños registros. Eso es un recuerdo más corporal, digamos, de tu papá. Y recuerdos de canciones, ¿no? Contá una que no está contada en el libro, pero que me contaste y que me parece que es enternecedor y que muestra, bueno, un vínculo, ¿no? Sí, mi viejo me enseñó a cantar hasta siempre. Esos temas que se cantaba en aquella época. Pero la había modificado un poco para que cuando la cante no se note tanto. Entonces, en vez de Che Guevara era Cele Vara y no me corregía. Entonces, había cambiado. En el año final del 79, bueno, mis abuelos logran hacer un contacto para que me puedan anotar y pueda tener un documento y tal. Y yo cantaba mucho. Y hay una anécdota que me contaba mi abuela. Que estábamos haciendo la fila ahí en el registro civil y estaba un policía que, bueno, me hacía caricias y jugaba tal. Y le dije, te voy a cantar una canción. Y le canté esta canción que mi abuela inmediatamente, parece que cuando me vio, fue a tratar de rescatarme. No daba, no era el momento. No estaba siendo lo indicado para la ocasión. No, no, políticamente incorrecta. Ahora, Ana, vos también hacés una reivindicación muy fuerte de la militancia de tus padres. ¿Cómo fue ese proceso? Porque también, y atraviesan distintos momentos del libro, las distintas historias, hay una reivindicación. Y hay también una bronca de decir, bueno, en una etapa de decir, bueno, priorizaron la militancia por sobre nosotros. ¿Cómo elaboraste eso y cómo lo seguís viendo? Ahora que sos mamá y que, bueno, tenemos toda la historia que tenemos. Bueno, ahora ya, pasados los 40 estoy completamente reconciliada con mi historia, con la de todos, con la argentina. Pero bueno, sí, fue un proceso. Bueno, mi viejo era hijo de un diputado nacional, sindicalista, chaqueño, que entró con Cámpora en el 73. La verdad que no era muy fácil zafar del peronismo, después mi viejo, bueno, mi mamá y tal. Vengo de familias que la política es importante. En mi casa siempre se habló de política y se contó siempre la verdadera historia. Pero sí es cierto que en algunos momentos, como entraba a la adolescencia, no sé, pensaba cosas como también pasó con Feli cuando empecé terapia, esas cosas que hacemos para soportar estas historias de vida. Sí, de enojarme, más allá que podía estar de acuerdo con su postura política, realmente yo tengo mucho orgullo por mis viejos. Bueno, no sé, ¿por qué no me agarró mi viejo y me llevó a vivir a otro lado? Digo, ¿por qué haber pasado por esta situación? Y hay otra anécdota que me hizo un clic para mí muy lindo, que me amigó con la historia de mi viejo, con la historia en general, que es la última vez que lo veo a papá, que me viene a ver, me viene a saludar. Él cae con lo contraofensivo en el año 80. Y, bueno, me viene a ver al pueblo donde vivía con mis abuelos y mis tíos y me dice... Me dice, hija, ¿voy a viajar a España a hacer juguetes para los niños pobres? Nunca entendí esa frase, me parecía que decía pavadas, hasta que realmente entendí que eso era el amor por la militancia, por el país. Y yo realmente me sentí querida después de mucho tiempo, porque primero me sentía no elegida por ese papá. Y después me pareció un acto de amor maravilloso y me da mucho orgullo el viejo que tuve. Bueno, qué decir, cómo ponerle palabras, ¿no? Bueno, vamos a seguir poniéndole palabras porque, bueno, expresar todo esto creo que es invalorable desde todo punto de vista. Bueno, y ahora vamos a seguir con otra historia, con la historia de un hijo que no está acá presente porque vive en Europa. Y Luis Campos nos va a leer ese pequeño relato sobre este hijo que hoy no está acá, pero está. Bueno, en un ratito. Todo fue sumando. Sí. Y ahora... Se supone que yo tengo que dominar esto, es mi oficio. Bueno. Yo tenía cinco años, la última vez que la vi. Y hasta su recuerdo me sacó la dictadura. Tengo un bloqueo mental que me impide acordarme de nada que haya pasado ese día y todos los anteriores. Claro, pasaron casi 40 años y alguien podría decir que es así, justamente por eso. Porque pasaron 40 años. Pero me acuerdo perfectamente que nunca me acordé. Me acuerdo que mi hermano, quien no es muy afecto a hablar de esa época tampoco, me tuvo que prestar sus recuerdos para que no tuviera ese hueco en mi historia. Esos momentos en los que estaba creciendo y haciéndome preguntas para las que nadie tenía respuestas. ¿Qué hacíamos en ese país extraño? ¿Por cuánto tiempo? La pregunta obvia y necesaria, dónde está mamá, no me la hacía mucho. Creo que tenía en claro que no estaba más y no iba a estar más. Sé que la quise porque su idea, ya que no su recuerdo, me reconforta cuando me siento solo. Esteban Lorenzano, Memoria de Segunda Mano. Bueno, todas estas historias, este maravilloso testimonio que es Huellas, surgió a partir de esta señorita que tengo acá a mi izquierda, que es la ilustradora de esta obra. María Giufra. María tiene a su papá desaparecido y bueno, espero que ella nos cuente por qué surgió esta historia y cómo hay un hilo, hay realmente un hilván que va tejiendo y que va encontrando y que nos va permitiendo reconstruir y darnos cuenta de la necesidad que tenemos de seguir eso, haciendo memoria para construir. Contanos María, cómo fue que te habían pedido que ilustraras relatos de hijos y qué pasó, porque todo se isla también con este presente. Sí, sí. Bueno, primero gracias a todos por estar acá. Qué difícil, me dejaron después de esta catarata de emociones y ahora tengo que hacer como que... No me pasó. Bueno, sí, es muy lindo pensar... Bueno, yo soy dibujante y soy pintora y trabajo en el arte y bueno, estoy acostumbrada, es mi función, digamos, pero lo que tiene de genial la creación, cualquier tipo de creación, una película, un poema, un libro, un cuadro, un dibujo, lo que sea, es que se reproduce después, que inspira a otros a hacer otras nuevas creaciones. Y se los voy a hacer cortito porque es largo, porque dura años en realidad el recorrido, pero yo empecé en el año 2003 por una beca que me gané a hacer una serie de retratos de vida de mis compañeros, de hijos desaparecidos, entre ellos dibujé y pinté muchas de las cosas que hablé en su momento con Martín, por ejemplo, y también con muchos otros hijos, ¿no? Y esta serie que hice, que llamé Los niños del proceso, me llevó a conocerme con una periodista que se llama Noemí Ciorallo, que me hizo una entrevista en su momento, en el año 2004, creo. Una compañera que también estuvo detenida, desaparecida. Y me hizo una entrevista sobre la serie Los niños del proceso, y después de muchos años Noemí me llamó porque trabajaba en el Centro Cultural Laroldo Conti, haciendo una revista que se llama Laroldo, una revista virtual que la pueden ver en internet, y a ella se le ocurrió hacer una sección que se llama Generaciones, en donde convocaba a hijos de desaparecidos a escribir sobre la militancia de sus padres. Completamente libre, simplemente era esa consigna. Y a mí me llamó para ilustrar esos relatos. Y ahí hicimos, bueno, no recuerdo cuántos, pero hay muchos, pueden entrar y mirarlos porque son todos muy conmovedores también. Y yo les sugerí si podía invitar a alguna persona que conociera, y se me ocurrió invitarlo a Esteban Lorenzano, porque Esteban, junto con Manuel y con Eugenia, nos conocimos en hijos, y Esteban siempre muy polvorita, siempre era, viste, venía... Es la línea dura, dura de los relatos. Sí, sí, siempre venía como a cuestionar todo, y a mí me parecía muy interesante también ese punto de vista. Y le pregunté si podía escribir algo. Desde Europa también, muy duro, muy reacio, bueno, no sé, no sé si tengo tiempo, no sé qué, pero yo lo fui convenciendo. Fue un trabajito que hice... De insistencia. Sí, bastante, bueno, de hecho fui tan insistente que en el relato está mi insistencia, los que lo leyeron se van a dar cuenta. Y bueno, en un momento yo dije, bueno, no sé este chico, porque pasaron meses. Y cuando me da su relato, yo ya no trabajaba más en la Aroldo, porque, bueno, Macri, sus consecuencias, ya sabemos. Y yo me quedé helada, porque era un relato maravilloso, me había emocionado mucho, me parecía realmente muy importante lo que decía. De una honestidad brutal. Total, total. Y a la vez también me dolía mucho tantas verdades que él decía ahí, hablar de nuestra realidad, como este cementerio, que dice en un momento, bueno, estamos con migajas de justicia en un cementerio. Y ahí le dije, escúchame, yo no sé qué hacer, porque yo este relato lo quiero ilustrar, quiero que salga a la luz, pero no estoy más en la revista Aroldo. Y ahí fue cuando él me dijo, bueno, ¿te acordás de Manuel? Bueno, él trabaja en una gráfica y ahí fue cuando lo llamé a Manuel y coincidimos inmediatamente en la urgencia de hacer un libro con estos relatos que son testimonio de una época. Bueno, Manuel es el hermano de Eugenia, que integra en la cooperativa El Zócalo, que publicó este hermoso libro y que también nos va a contar un poquito acá cómo surgió esto. Y decidí hacer una tapa y contratapa con las fotos de esas infancias porque las fotos para nosotros no son nada más que una imagen. Muchos de nosotros reconstruimos la identidad de nuestros padres y de nuestra historia y la nuestra propia a partir de fotos. Yo cuando lo conocí a Martín, me acuerdo que él me dijo algo que me dejó muy mal en su momento, acá me quedó la idea de que él no conocía la cara de sus padres, que no había quedado ni una foto y que no tenía un recuerdo. Y bueno, yo tengo pocas fotos de mi padre, pero tengo, sé cuál era la cara de mi padre. Y me pareció tan terrible que no tuviera ninguna foto, ningún recuerdo que bueno, la tapa y la contratapa en algún punto es un homenaje a esos poquitos tesoros que algunos de nosotros tenemos. Bueno, y esos tesoros están, los invito a que miren, que miren primero antes de leer las historias porque se van engarzando esas caras, esos rostros, esos contextos. Y bueno, ahora para que nos cuenten también cómo fue armar este libro, los invito a Manuel y a María, creo que están acá también. Manuel y Lucía, que nos van a contar un poquito cómo fue armar huellas, voces y trazos de nuestra memoria. Hola. No, lo pasa que sobre el armado del libro, ya, bueno, hay parte en la nota editorial, no quiero repetir cosas que se dicen en la nota editorial, de por qué la cooperativa, de por qué editar, de por qué pasar a editar, no quiero dejar de que haya un lugar a otra voz que se hizo presente en este andar del libro, que es las voces de los compañeros, de los amigos, de las familias, de los periodistas que nos acercaron a su devolución. Porque me parece que el libro se siguió haciendo, o sea, aparte de todo el proceso de realización del libro, que fue muy intenso, con mucho compromiso, además el libro se siguió construyendo con las distintas presentaciones en estos momentos, con las devoluciones que nos hacían los compañeros. Y me gustaría, bueno, en principio, algunos agradecimientos. A Graciela Blancat por el enorme compromiso, amor, convicción, con lo que desde el primer minuto que fue la primera presentación... Bueno, a vos, Nora, por aceptar enseguida y acompañarnos y estar acá para nosotros es un mimo muy importante. Bueno, y una cosa, digamos, mientras estábamos haciendo el libro, recibimos la enorme alegría, pasaron un montón de cosas mientras estábamos, fue buenas, malas, pero mientras estábamos, como trasfondo político también, pero mientras estábamos haciendo el libro, recibimos un enorme regalo, una enorme noticia, que fue la recuperación de la identidad del primo de Esteban Lorenzano, de Maximiliano Mena Lanziloto, y acá nos acompaña su tía. Así que muchas gracias. También está, digamos, muchos son fundamentales para esta lucha por la memoria. Hay personas indispensables, o sea, no puedo nombrar a todas las personas que están siendo parte, porque, bueno, a la marcha del 2x1, que éramos en todo el país un millón, se llegó por un montón de gente que militó, ¿no? Entonces, pero bueno, hay nombres, digamos, que son indispensables nombrar. Gabriela Sosti, fiscal de la causa ABO III, está con nosotros. Por favor, un aplauso, muchas gracias. Cuando nos encontramos con Eugenia, con ella, yo me di cuenta, o sea, no sé, dije, esto es militancia. Ah, esto era militancia, no lo voy a creer, realmente fue una clase magistral la charla que tuvimos con Gabriela. Bueno, y a Nora Lafón por acompañarnos en la anterior presentación, hoy está con nosotros. Bueno, y a cada uno de los actores que vinieron, muchas gracias a Elia Esquinoca, a Manuel Callao, con quien además nos une, digamos, el hecho de ser cooperativa, nos encontramos a charlar el otro día, Rita Terranova, Luis Campos, Marcelo Bucosi. Pero además quería compartir algunos fragmentos que seleccioné de algunos amigos y periodistas que nos han escrito y han dicho cosas sobre este libro, y ellos son también los que siguen escribiéndolo y haciéndolo. Bueno, Karina Micheleto inicia la nota en página 12. Voces y trazos de nuestra memoria, indica el subtítulo de Huellas, el flamante libro de Editorial Zócalo. Esa primera persona del plural abarca a los autores, hijos desaparecidos, cuyas voces reconstruyen recuerdos de infancia, recorridos de vida, apuestas a futuro. Pero acierta además en plantar un nosotros colectivo que da sentido a la obra. Bueno, otro amigo, profesor de literatura y realizador teatral, nos escribió El libro reúne historias de cinco hijos desaparecidos que escriben desde sus entrañas cinco relatos inolvidables. Los ilustra otra hija desaparecida. Los une a todos el dejarlo de crecer sin sus padres. El dolor y a la vez una profunda esperanza y una fuertísima apuesta por la vida. El libro además está hermosamente editado. En una de sus presentaciones el espacio se ambientó con juegos de la infancia. Pelotas, paletas, elefantitos, muñecas y lápices de colores. En medio de los testimonios estremecedores de los autores, un chiquito empezó a mirar los juguetes. Se acercó, comenzó a manipularlos. Ahí está mi hijo, Juan. Finalmente tomó unos lápices de colores y se puso a dibujar. La vida triunfa, la alegría renace y entre lágrimas y sonrisas seguimos pintando la memoria y el futuro con los colores del amor y la solidaridad. Hernán Nemi. Voy a leer un pequeño extracto de una nota larga que hizo Diego Stewart, filósofo. El texto se encuentra en anarquiacoronada.blogspot.com.ar y se llama Tiempo histórico y traductibilidad. Los relatos conmovedores, textos e ilustraciones, contenidos en huellas, voces y trazos de nuestra memoria, nos muestran de qué materia emotiva está hecho este camino. Son historias que conocemos, pero necesitamos seguir contando. En ellas, las primeras palabras, mamá, papá, abuelas, abuelo, están cargadas de sentido político inmediato. Son esas figuras familiares las que operan la traducción, la historicidad. La cita de Benjamin tomada del libro Un secreto compromiso de encuentro está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra, no se advierte sobre esta carga intergeneracional. Todas las generaciones van a una cita perdida, a encontrarse unas con otras, y el hecho de que la cita esté olvidada no hace que dejemos de acudir. El pasado está en el presente, ya no es la memoria nostalgiosa la que aquí conmueve, sino el amor que resiste y sensibiliza, que se ofrece, incesante, a las operaciones de traducción entre luchas de distinto tiempo, entre los intentos de desobedecer el presente. Diego Stuber. Bueno, Irene Villagra está acá con nosotros, es amiga, historiadora, investigadora teatral. La conocimos haciendo un libro y fue hermoso el encuentro, estas cosas que nos permiten la cooperativa de conocerlos a ustedes. Nos escribió, se trata de un libro intenso y bello, que reúne historia, historias, real, íntimas, ahora públicas, publicadas, para no olvidar el horror, pero dialécticamente, en los escritos de Eugenia, Esteban, Martín, Felipe, Paula, así como los dibujos de María, en la diversidad de sus situaciones vinculares, todos develan y transutan una profunda dimensión del amor y con un común denominador, del amor de quienes lucharon y aún hoy luchan, hoy, por un mundo mejor e inclusivo. Mi agradecimiento por haber compartido la presentación del excelente aporte, materializado en esta ocasión en este libro, y que ante las dificultades actuales, invita a no claudicar, en la necesaria búsqueda de memoria, verdad y justicia por los 30.000. Bueno, leo dos más y termino, porque si no son interminables las sociedades, estos son solo algunos. Alejandra Castaña, amiga y docente, nos escribió, primero me quedé asombrada con la edición, como objeto es bellísimo, y después la emoción ante cada relato. Sentirme parte de cierta forma de estas historias, han logrado un texto que condensa y es testimonio tanto de la lucha de los 30.000 como la de los organismos de derechos humanos, el clima de una época, los 90, en la que se gesta hijos, como los diferentes proyectos de vida que poco a poco se fueron llevando a cabo y que siento que nos hermanan. Alejandra Castaña. Y bueno, voy a terminar con un fragmento de una nota que hicieron para la revista Sudestada. Fue Eduardo Galeano quien señaló que la definición de recordar proviene del latín y significa volver a pasar por el corazón. Este libro no es otra cosa que un nuevo repaso por el corazón de nuestra propia historia. Huellas es un rompecabezas compuesto por las historias de vida de Eugenia, Esteban, Martín, Felipe y Paula. Todos ellos hijos de compañeros y compañeras desaparecidos durante la última dictadura militar. En sus páginas, bellamente ilustradas por la artista María Jufra, se abre la caja de recuerdos de todos los narradores. Aparecen fotos, imágenes, anécdotas de amigos, sensaciones mínimas, retazos de vivencias familiares truncadas por el genocidio militar. La reconstrucción de identidades suspendidas, instancias que reviven con cada nombre entrañable. Corren tiempos en que la memoria pretende ser distorsionada por los grandes medios y sus representantes en los gobiernos de ocasión. Por ese motivo, Huellas cobra un valor aún mayor. Se trata de un libro de recuerdos, sí, pero también es un corazón que palpita y que no detiene su camino de búsqueda hasta encontrar la raíz en cada testimonio, en cada sonrisa puesta en juego en sus páginas. Hugo Montero. Revista Sudestad. Quería compartir esto porque era algo que nos estaba llegando como tantos otros mensajes y esto es lo que le sigue dando vida al libro y estas presentaciones que no tienen que dejar de... tienen que seguir recorriendo y pensando y haciendo memoria. Así que, muchas gracias. Bueno, y no queremos terminar esta ceremonia de encuentro sin la palabra de Alba Lanciloto que está acá en la primera fila y a quien le vamos a acercar un micrófono para que nos pueda decir... Bueno, bueno, lo que pasa es que subir el escalón me parece que es... por eso. Graciela quiere... quiere el cara a cara, está bien. Vamos a esperar un cachito. ¿Tienen que ver los que nos marcaron buenas? ¿Tienen que ver los que nos marcaron buenas? ¿Tienen que ver los que nos marcaron buenas? Sí, a los mil, los mil. Gracias. Bueno, yo soy profesora y siempre he dado clase de pie porque como soy petiza quería que todos mis alumnos a uno de la última fila me vieran. Así que no puedo hablar si no estoy de pie. Bueno, la verdad que me han hecho llorar, cosa que no es raro en mí porque soy bastante llorona. No sé, pienso, yo he estado muchos años en las abuelas y la historia de los chicos es distinta porque ellos, como el caso de mi sobrino Ramiro, han tenido la suerte de ir a parar a la casa de sus abuelos o en el caso de Ramiro de sus tíos. o sea que yo recuerdo que Ramiro cuando era pequeño me contaba a mi hermana que una vez más o menos a los cinco años ella lo estaba peinando y le dijo yo me parece que yo tuve otra mamá y cuando ella le quiso empezar a contar se fue corriendo y no quiso escuchar. Otra anécdota es que mi cuñado tenía farmacia y él iba a jugar ahí y un día entró una maestra de jardín de infantes con un grupo de chicos y ella embarazada y dice que se puso a llorar y nadie sabía por qué lloraba y pero en ese momento la habrá visto a su mamá. Bueno, y después recién a los 13 años permitió que le dijeran la verdad. Yo cuando estaba en las abuelas siempre pensaba en la cabeza de los chicos que recuperábamos que recuperaban su identidad yo pensaba ¿qué tendrán adentro de la cabeza y no lo dicen? Porque en general en los primeros tiempos los psicólogos de las abuelas algunos no querían que hablaran ni que se refirieran o sea que cortaran con su pasado cosa completamente anormal. Hay un psicólogo que es Arturo Galiñanes que tiene esa inquietud desde entonces y nos está llamando a que hagamos algo para que los chicos hablen. Yo siempre pensé eso tienen que hablar porque todos esos años por ejemplo Maxi Maximilia mi sobrino que conocimos en octubre 40 años de vida toda la vida prácticamente vivió con esa familia cómo no se va a acordar desde niño todo lo que pasó todo lo que vivió todo lo que lo quisieron todo lo que lo atendieron todo lo que fue haciendo es como una obligación de los mayores hacer que ellos cuenten esa historia porque si no los como que los obligamos a guardar una parte que en algunos es la mayor parte de su vida en otros cuando los recuperamos a los 10 años no pero de todas maneras son 10 años ustedes tienen la suerte de haber tenido familia que les pudo contar y que lo mismo que Ramiro pero Maxi no Maxi no no a los 40 años se encontró menos mal que lo tomó tan bien y él dice para mí es como si hubiera vuelto a un lugar de donde me había ido eso es lo que él siente en realidad es un caso extraordinario porque cuando yo lo vi sentado en mi casa a los 3 días de saber quien era y lo vi para mí se borraron 40 años y era como si Maxi hubiera estado siempre sentado ahí y él después en abuela dijo lo mismo para mí fue lo mismo como si yo estuviera sentado donde siempre había estado pero es un caso distinto de muchos otros y muy feliz para nosotros la verdad que me da por pensar en este momento cómo puede haber alguien tan descerebrado tan inhumano como querer negar esta historia como querer negar como querer entretenernos con la lucha por si fueron 30, 50, 10 u 8 para que no pensemos en las verdaderas historias que son estas la realidad hay que ser descerebrado hay que ser de una inhumanidad con límite ya a lo despreciable para querer que eso pase es una historia que nos toca a todos que nos hace aunque alguien no tenga ningún familiar desaparecido si es humano tiene que sentir la herida tiene que sentir la falta tiene por eso también todos tienen que ayudar a encontrar a los nietos que faltan porque todos merecen saber quiénes son aunque ellos en un principio algunos digan que no quieren saber pero en el fondo todos quieren y necesitan la verdad la verdad que les agradezco a los chicos que me hayan hecho llorar les agradezco que a Graciela que haya podido hacer esto acá que para esto debe servir una biblioteca ¿no es cierto? no solo para leer libros antiguos o para ser cada vez más sabio sino para sentir la vida como es con sus heridas con sus ataques con todo lo que tiene la vida para esto debe ser un libro muchas gracias por darme la palabra y muchas gracias porque me han hecho llorar bueno qué orgullo ¿no? qué mujeres que nos marcan nos marcan la historia nos marcan el pasado el presente y el futuro y nos enseñan es nada un gracias creo que puedes tratar de sintetizar todo lo que significan gracias Graciela reparte caramelos además además de organizar todo esto de bueno darnos la oportunidad de compartir estas historias de bueno los autores los autores que cuentan su historia que cuentan desde las entrañas realmente como decía uno de los comentaristas de este texto me parece que bueno lo imprescindible de seguir contando de seguir poniéndole palabras de seguir reconstruyendo de seguir enseñando enseñando y marcando huellas que es lo que se titula esta obra pero es eso es un camino es un camino que no no se puede volver atrás sino que hay que seguir transitándolo construyéndolo apostando al futuro y con esta este reclamo que Alba sintetizaba con con tanta sabiduría ¿no? no se sabe cuántos realmente nacieron en cautiverio cuántos no se pudieron encontrar con su propia historia todavía algunos dicen 400 pero aparecen chicos que no se sabía que sus padres su madre estaba embarazada es decir que esto es una historia sin fin y es una historia en la cual lo único que hay es el derecho por sobre todo a saber a saber de dónde se viene qué fue lo que pasó por qué pasó lo que pasó y por qué no se puede construir nada con bases sólidas y que apueste un futuro sin conocer esto cuando se quiere mutilar la realidad cuando se quiere mutilar la verdad así que yo les agradezco la oportunidad de haber estado compartiendo ser un pequeño vehículo para que los chicos pudieran contar lo que lo que nos conmueve a todos y lo que cada uno va a su vez reconstruyendo en ese encuentro con el otro porque me parece que esto está así es una historia que se va armando a partir de los encuentros y bueno gracias gracias por estar acá gracias a Graciela ¿cómo? ah bueno y abrimos el micrófono me dice Graciela porque bueno ella es la que organiza todo esto y quiere que sigamos escuchando para mí es re importante estos chicos y yo los tuve a ellos cuando eran chiquitos viví con los padres de ellos y quería contarle a Martín más de una vez le conté cómo era Cuca el gordo que hacíamos cuando se apretó el dedo esto a mí me parece re importante la cuestión de que se active la memoria porque es como una manta que uno teje donde nunca se termina para tapar porque en realidad para nosotros que hemos sobrevivido a la cárcel y y todo ellos son como lo que quiero que sepan es que uno nuestros hijos no eran solo nuestros hijos eran ellos también cuando yo me encontré con Martín cuando me encontré con Ramiro que tenía como 20 años que estudiaba para cura y le digo ay no podía creer que la historia que estaba viviendo con él era encontrarme como con mi familia también no era no eran mis hijos pero eran eran mi familia y y la idea es justamente que ellos sientan que que los padres no están pero que estamos nosotros digamos los que bueno a lo mejor le podemos dar un poco de cariño este afecto y bueno este eso quería decir nomás este que se yo yo creo que el libro no debe aburrir como decía galeano es prohibido aburrir que se yo me supongo que yo no lo he leído todavía pero pero bueno este ya lo voy a leer no si yo que contabas esto y es una de las cosas que quedó afuera en el relato porque mi mamá nuestra mamá hacía lo que vos este contaste porque una de las cosas que hacía era cuidar a los hijos de de los compañeros y bueno nada lo dijiste y me apareció así la anécdota de nuestra tía contándonos que ella que ella cuidaba a los hijos de los compañeros así que bueno gracias por esta anécdota preciosa que además da cuenta de un encuentro muy lindo gracias y perdón una cosita más también al respecto yo un poco enfoque mi relato en el trabajo de mis abuelos pero ahora que surge esto la verdad es que a lo largo de mi vida y a nuestra familia hemos tenido un montón de personas que han terminado siendo muy importantes en mi vida que de algún modo han tomado una aposta y han también sido por qué no decirlo parte de mi crianza y sin ser necesariamente familiares como innumerables casos en mi vida de personas involucradas conmigo y con mis abuelos con mucho amor y mucha solidaridad y ellos también fueron muy importantes a pesar de que quizá no aparecieron tanto en nuestros relatos así que gracias y no 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 no